Somos los revolucionarios, queremos la justicia y la libertad. Somos los revolucionarios, defenderemos siempre la paz y la humanidad. La montaña luchando está, la pradera verá feliz, que baje más a la ciudad, traemos la libertad. Los muchachos sonreirán, en las filas andan en marcha, y la gente saludará cuando nos vean pasar. Nosotros somos revolucionarios, y vamos poder llenar el violón y la libertad. Nosotros somos revolucionarios, y vamos por cal trazer el cambio de paz y la libertad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!